En virtud de esa transparencia que usted plantea, diputado Kast, la puerta del empresario Delano, ¿fue una de las que golpeó solicitando aportes? Afortunadamente no fui a golpear y no recibí ni aportes del señor Delano, ni tampoco fue una de las puertas que nosotros tuvimos que golpear. Perdón, diputado, ¿y cómo sabe con certeza si son gastos reservados? O sea, perdón, aportes reservados. No, no sé, pero supongo que no, porque no lo, no, asumo que no, tendría que, usted tiene toda la razón que no lo sé. Pero eso, bueno, en materia de, 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 de saberlo, yo imposible que lo sepa.